Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor Dice que tiene miedo de la muerte del amor Dice que el amor es muerte, es miedo Dice que la muerte es miedo, es amor Pizarnik Dice que no sabe Alejandra Pizarnik Sí, Alejandra Pizarnik Escribió varios libros de poesía Aunque también escribió prosa, una obra de teatro Algunos temas que aparecen recurrentes en su poesía son La noche, la muerte, la soledad Nació en 1936 y murió trágicamente por una sobredosis de pastillas en el 76 Pese a que se fue muy joven, sus trabajos le dieron un lugar central en la literatura argentina Sus poemas nos meten casi inmediatamente en torno a sus principales preocupaciones A su universo poético, sus obsesiones Es una escritura condensada, pero con muchas significaciones Usa metáforas e imágenes que nos hacen ver a una escritora torturada Por el deseo de decir y el no poder hacerlo Porque decir equivale necesariamente a atar Y en esa atadura a renunciar a otros sentidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!